Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni. No soy asesor financiero. Están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Nueva shopping recién salida hoy, ok. 80 dólares de bono gratis. El mínimo de retiro son 2 dólares. Entonces, el mínimo de inversión son 11 dólares, o sea que estamos hablando que en tan solo 4 o 5 días recuperamos, ok. Excelente. Correo, clave, clave de seguridad. Luego le damos siguiente. Una vez dentro, pues caemos acá y como les dije, un retiro cada 24 horas, 2 dólares diario con el mínimo de inversión, ok. Entonces dice, nivel 1, invierte 11 dólares y gana 2.3. 80 dólares y gana 18 dólares. 3.30 y gana 78. 900 y gana 2.50. 1.900 y gana 55. Ah, no, perdón. 1.900 y gana 550. 3.900 y gana 1.200. 6.900 y gana 2.600. 12.900, ok. Ah, no, 12.900 y gana 5.600. 29.900 y gana 9.800. Y el último es este, es decir, largo, ok. 69.000 y gana 29.800. Por acá nos dan un bonito extra. Esto es para aumentar o disminuir el primer depósito. Por ejemplo, si te cayó 0.50, refrescas y ya no tienes que invertir 11 dólares. Tienes que mandar 10.5. ¿Ves? Entonces, una vez dentro, vamos a depositar por esta red UST TRC20. Única y exclusivamente TRC20 UST, ok. Lo que hacemos es copiar y luego le damos recargar. Cuando hayamos hecho el depósito, para decirle a la gente que, mira, ya se hizo la recarga. ¿Está bien? Luego que tú recargas, ve que me sale el 9.05. Entonces, ya ahí tú tendrías que recargar un poquito menos. Entonces, tú vas a ir a nivel VIP. Yo ya tengo el VIP 1 activado. Y aquí, pues, dependiendo del VIP que ustedes inviertan, pues, le va a salir acá, ¿no? Vas a ir a misión y en misión te va a salir la tarea. Aquí agarra la tarea y en la parte superior céntrica acá te va a salir el tiempo. Cuando se vence este tiempo, puedes venir a hacer nuevamente la tarea y hacer otro retiro. Bueno, acá tenemos los idiomas de la plataforma y por acá tenemos también lo que es soporte técnico, ok. Este es mi internet que está súper rápido. Este, vamos a home, vamos a compañía por acá. También tenemos registro de la compañía y demás. Un poquito de texto. Vamos por acá. Si queremos retirar, siempre venimos a retirar. Acá ponemos la wallet de UST TRC20. No olviden suscribirse, dar un buen like. Esta noche, operando en vivo, así que aprovechen lo que son las señales de UST. Le damos confirmar. Y listo. Los retiros de los shoppings son de manera inmediata. Eso gusta mucho. Siempre gusta mucho la shopping. Mira, tú vas a dar registro de récord financiero y ya de una vez. ¡Cuit, cuit! De una vez, ok. Los retiros son de inmediato. Es poca inversión. Recuperamos rápido la inversión. Y después puras ganancias. ¿Qué es lo malo? Que el futuro siempre es incierto en la shopping. Te pueden durar un día, una semana o un mes. ¿Y qué balance le daría yo? Bueno, mira. Para invertir en shopping tienes que tener por lo menos 3. Hoy con esta salieron 4. Creo que si no me equivoco. Entonces, aprovechemos las oportunidades. Diversificamos entre shopping. Y si se muere una, recuperamos en las otras 3 o en las otras 2. Lo que se perdió que normalmente cuando se pierde, se pierde un día. Acá ya prácticamente estás recuperando un día. O sea, no recuperas en 5 días, recuperas en 4. Porque ya de una vez estás agarrando una tarea. ¿Me entienden? Entonces, es bastante rápido. Vamos por acá. Resumen de billetera. No olviden suscribirse. Dar un buen like. Gracias a todo por el apoyo. Esta shopping acaba de salir. Así que tenemos que aprovecharla. Por ahí debe venir el envío en tránsito. ¿Ok? 11 dólares. Ah, ya. Bien. Entonces, por acá. Vamos a ver atrás. Ten. Ok. Por acá. Así ya me llegó. Retiro 2.2.3. Actualizo y ya me debería salir. 2.3 dólares retirados desde acá. Mira. Ok. 2.3 dólares. Que retiré de nueva shopping. Disculpe mal. Ok. Y aquí le voy a dejar el enlace referido en la sección para que se registre. No importa si no invierten. Ok. Simplemente regístrate que no se me está apoyando un montón. En el canal hay varias plataformas de calidad. Hay plataformas de menos riesgo. De más riesgo. Tú decides dónde y cuáles son tus límites. Entonces. Vamos por acá. Final record. Para verificar. 2.3. Y por acá ya debería salir confirmado. Porque ahí está. Y aquí lo tengo. 2.3 completado. Así que pagando. Funcionando. Diversificando. Y seguimos buscando nuevas oportunidades. Cuídense. 2.3 7.5